Bienvenidos a su casa mis hermanos Muchas gracias por venir a la reunión Abrazarnos y era justo y necesario Hoy que aún estamos vivos con salud Salud por eso En donde estabas cuando me moría Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada En donde estabas cuando te quería Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba A mi me gustan los corridos Porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi también me gustan Porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, orale ahí va Soy el jefe de jefe de jefe de nueve Me respetan a todos mi veres Y con mi fotografía Nunca van a mirar otra vez Por si a mi la periodista me quieres Y sin con mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y los días de estar en el bosco Un bello 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 en el bosco Los que inventan mi amigo muriendo Y ahora vengo debajo del agua Y también soy vieja de la altura Yo sé que me busca el gobierno Otro dicen que es fuera mentira Y arriba nomás me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se lleva una regla Desde el lodo llega hasta el cien El que quiero ser hombre derecho Que se enseña a mirar su nivel Si está viendo lo que te apresa Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores Y de ese lodo es por la presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les tenga un buen son Sí, 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 sí En las cuentas se lo harán TЬENAS